Desde hace aproximadamente un mes, el actor Alexis Ayala se dejaba ver en su cuenta oficial de Instagram con Cintia Aparicio, una actriz veracruzana de 28 años de edad. Aunque sí hubo una que otra sospecha acerca de que entre ellos había algo más que una amistad, hasta el día de hoy se confirmó que ellos sí tienen un romance. A través de un video, la pareja nos demostró que su amor es muy, muy apasionado. Si el rostro de Cintia se te hace conocido de algún lado, déjame te cuento que ella es actriz y ha participado en diferentes producciones como Simplemente María en 2015. Además, también participó en Como dice el dicho. Incluso hace cuatro meses nos platicó que participaría en una producción de Univision llamada Si nos dejan. Como queda súper demostrado en su cuenta de Instagram, Cintia es amante de los viajes. Ella ha publicado sus múltiples recuerdos en Tulum, Quintana Roo, Oaxaca y hasta el volcán Istazíhuatl. Cintia también ha visitado el Cairo en Egipto, París, Francia y Venecia. Por supuesto no podrían faltar las ciudades icónicas de los Estados Unidos como Los Ángeles, Las Vegas y Miami. De hecho, en el viaje de Las Vegas tuvo una compañía muy especial y este era Alexis Ayala. El actor y Cintia protagonizaron un viaje increíblemente apasionado. Las muestras de afecto entre ambos no faltaron. En esta grabación podemos ver cómo la pareja se encuentra de noche, con una preciosa fuente de fondo. Mientras ellos están dando un beso, podemos ver que están vestidos de gala muy elegantes. Cintia compartió este video tanto en sus historias de Instagram como en su perfil oficial. Ella escribió una pequeña frase de la canción, la cual acompañó esta grabación. Ella escribió So, this is love. ¿Qué quiere decir? Entonces, esto es amor. Rápidamente la publicación se llenó de muchos comentarios. En estos destacan comentarios de sus colegas como Michelle Renault, Ana Bekoa y Claudia Martin. Ellas se alegraron muchísimo por este nuevo romance. Por su parte, el actor de telenovelas como La Sombra del Pasado respondió únicamente, yes, y replicó esta publicación en sus historias temporales de Instagram, reafirmándonos aún más que sí está en una relación con Cintia Aparicio. El amor está en el aire ahora más que nunca. Vale la pena recordar que antes de esta publicación tan romántica, el actor de 56 años de edad ya había publicado una que otra foto, donde el rostro de su pareja no estaba visible. Esto levantó demasiado las expectativas. Y empezamos a preguntarnos, ¿quién era esta misteriosa mujer? Algunos buenos investigadores pudieron notar que en esa publicación Cintia le comentó, mi león. Pero esto pasó desapercibido para muchos más. Este comentario únicamente tuvo como unos 20 me gusta, ya que no era una confirmación del romance. Hasta este momento la pareja no ha dado más detalles acerca de su relación. Nosotros ya queremos que nos cuenten cómo se conocieron, cómo Alexis le pidió que fuera su novia, cuándo comenzaron formalmente su relación, queremos saberlo todo. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.